El Tango Martana Álvarez Preto y Eugenia Ramírez Miori ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Siento gracia porque ha llegado el hastío Me mueve siendo el nuestro niño Y en destruido tu ofensión Siento gracia por la impotencia en que vivo Este cariño muere por algo que oíe Y no le encuentro salvación Que sigue el paso entre nosotros La vida no está mismo entre los dos Tuvimos fuerza y deseas en el ojo ¿Qué pasa? ¡Qué bonita nuestro amor! Se sigue el paso entre nosotros Las frases en los labios del ojo ¡Fuerte el aplauso en la nostalgia guardo! ¡Fuerte el aplauso en el ojo! ¡Fuerte el aplauso en el ojo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso en el ojo! 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 Gracias.